Estas aquí, luego cuando te bloqueo aquí, cuando te bloqueo, te bloqueo aquí, te lo coges, y luego te cambia, cambiamos, los dos más, vamos, bloqueo bien, que no se caiga, esto es, una más, estas aquí, viene a la escalera, que tu compañero te irá a pase, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Pari, llegas en tu enemigo, esto es. Pari, llegas en tu enemigo, dale, está aquí con los, me está todo bien, a mí, va. ¿Vale? ¿Vale? La más, que es que, bloqueo bien, va, bloqueo bien, esto es. La escalera. La escalera. Y no iba allí, y no iba allí, salta, salta por detrás, y te voy a bajar. Ba. Ba. Lo ves. Dale. Lo ves, una más, vamos. Ba. Ba, eh. No. Levanta, te cae, va. Lo ves, va. Ba. Ba. Lo quedo bien, lo ponemos allá, va. Lo ves. Ba. Lo ves. Lo ves. Lo esa, lo pasa la hora. Lo ves, dale. Ba. Ba. Vamos, levántate. Ba, eh. Buena, otra, otra. Dale. Ba. Vamos, eh. Dale. Ahora, ahora. Otra. Una más. Perfecto. Eh. 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 Llega, va, sube, va, va, eh. Buena, mano, va, la última, va, eh, eh. Buena. Lo que hacemos otro día. Voy tirando balón, me tiene que mover otra vez. Me va tirando, vale, caragato, me va a salir. Levanta de mi lado, levántate de mi lado, levántale. Sigue, sigue mi paso, sigue, sigue mi paso, vale. Va, estás o no, estás otro. Va, eh, va, eh, va, eh. Va. Va, 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 una más, va.